¡Hola gente loca! ¡Que moláis mazo! Soy Senhir y hoy os traigo un vídeo especial, porque aunque no os lo creáis, este ya es el vídeo número 100 del canal. ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando te lo pasas bien! Os dedico el vídeo a todos vosotros, a los que me veis, seguís, apoyáis, animáis a seguir con todo esto, y en fin, a los que disfrutáis de que siga haciendo el tonto para haceroslo pasar bien. Sin más, os dejo un pequeño repaso a diversos momentos de esta locura. ¡Hasta ahora! ¡Atope, atope, atope! ¡No! ¡Uy, que me voy para atrás, que me voy para atrás! ¡Eh, loco! ¡Atope, eh, loco! ¡Me cago en la mano! ¡Te rajo, te rajo, te rajo! Es la cabeza y la cojo y me dice gracias, él está loquísimo. El casco le queda bien al cerdito. ¡Toma ya! Es un matadragones. ¡Ya ni me lo! ¡Ah! 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 ¡Vale a ver el mono conmigo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Qué coño hay aquí! ¡Qué coño, cojones! En Rusia, esas cosas son mascotas. Vamos a ir a parar. La primera vuelta hacia azúcar. ¡No! 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 ¡Ay, la madre! Estoy... Vamos allá, vamos allá. ¡Loco, loco! ¡Dragón, loco! ¡Eh! ¡Oh, tía! ¿Qué dice este hombre? ¿No entendí con Sila? ¡Sí! Bien dicho. Pero sin ninguna pregunta más que colocamos una bola de bolos o a tu madre, pues se deforma aún más. ¡Puto Shunoku! Perder el control de tu cuerpo con frecuencia y facilidad. ¡Pur! Sospechar de objetos. Integrar, van. Aliarse con gatos, barrenderos y palomas. Mientras que grabo los vecinos, empuestran la traigo y vací la carrera. No. 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 Uy, cargo, cargo, cargo ¡Loco, loco! ¡Pua! Hay uno atrás, joder Pero, ¿qué hijo de puta? Es que vienen corriendo, me pegan y se van ¡Tampa la boca, hombre! ¿Eh? ¿Un robot? ¿Pero qué hace un robot? ¿El desierto? ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Quiero corroborar que tengo el brazo derecho mucho más fuerte que el izquierdo Vosotros ya sabréis por qué Yo no sé, de pegar tortas claramente De la espada que llevo en el brazo ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis pensando? ¡No petes! ¡No! ¡Me quemo! ¡Uh! ¡No! ¡Levantarse! ¡No hay que dormir! ¡Dormir es para débiles! Con la cama lo que hace en esta serie es hacer esto ¡Oh! ¡Oh, la bruja! ¡La bruja loca! ¡Ja, puta! ¡Ja, puta! ¡Ja, puta! Me saltar con mi tío, mal, loco ¡Ay, ay! Vamos a tope, 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 a tope Me salto ¡Uy! Sonic Heavy Metal, ¿sabes? Bueno, espero que os haya gustado y que sigáis disfrutando del canal mucho tiempo más Así que esto ha sido todo Y siempre a tope Y venga, hasta luego, ¿eh? Venga ¡Nos vemos! ¡Sos vemos! Gracias.